¿Qué tal amiguitos? Estamos aquí en otro video de monos y juegos de carreritas Vamos a echar carreritas de personajes de Mario Kart Tenemos ya aquí nuestras parejitas listas para este recorrido Empezaremos en esta rampa, seguiremos por un loop Con una recta interminable hasta donde tenemos dos curvas hacia la izquierda Y terminaremos con curva a la derecha La meta y su salto Listo, vamos pues con el video Aquí ya los tenemos ambos en su carril Vamos a tirar una carrera, después invertiremos carril Y quien gane será el que pase a la siguiente ronda Vamos, en sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! Y ahí van ¡Ah! Se está quedando Peach muy atrás Ganó Baby Bowser ¡Carriles invertidos! ¡Vámonos! En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ay! Bowser perdió Si Baby Peach compite la vuelta Tenemos un hit adicional Tercer hit para definir ganador Sus marcas ¡Listos! ¡Vámonos! Ahora sí lo logró Ahora sí lo logró ¡Vamos! 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 Ganaba Segundo hit eliminatorio Duelo de carnales Tenemos aquí a Baby Mario contra Baby Luigi En sus marcas ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Y ahí van! ¡Uy! Luigi le ganó a su carnal Cambio de carriles Y vuelve a ganar Luigi Él pasa a la siguiente ronda Sus marcas ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Y ahí van! ¡Se quedó Mario otra vez! ¡Eso Luigi! Tenemos aquí a los dos primeros ganadores De su hit Respectivamente Baby Luigi y Baby Bowser Y a los dos perdedores Baby Mario con Baby Peach Vamos con el siguiente hit Mario contra Yoshi ¿A quién le van? Yo le voy a Yoshi En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Y ahí van! Mario va tomando la delantera Pero también Yoshi Va muy cerrado esta carrera ¡Ah! ¡Se salió ahí en mi alto! Cambio de carriles Esperemos que Yoshi Ahora sí que lleva la delantera Gane Porque la pasada se salió de la pista Y no la concluyo ¡Vamos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Y ahí van! Parece que ahora Mario va a ganar de forma contundente Mario Baby Luigi Y Baby Bowser Van ganando Su hit Aquí tenemos nuestros tres perdedores Donkey y Luigi Vámonos a la pista Sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Y ahí van! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Ah! Donkey ganó Segunda ronda de este hit ¡Sí! Luigi gana Vamos a una tercera ¡Vamos! Vamos en sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Y ahí van! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Luigi! 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 ¡Ay! Vamos con el tercer hit Es como un hit repetitivo a esa Porque pues iba ganando Y se dalió En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! Y otra vez Ya Definitivo Perdió Luigi Ganó Donkey Eso Pobre Luigi ¿Dónde se quedó? Vamos a trasladarlo Con los Perdedores Donkey Ganadores Toad Versus Princess Peach En esta carrera Primera ronda de este hit En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Y ahí van! Toad contra Peach Peach ganó por mucho Cambio de carril De nuestros personajes Peach ganó contundentemente En el primero ¡Vamos! ¡Vamos! Sus marcas ¡Listos! ¡Vamos! ¡Ahí van los dos! Toad versus Peach De nuevo Peach Lista ya aquí Peach Colocada con los ganadores Y acá tenemos Y acá tenemos a todos Los perdedores ¡Boo! Para ellos Última parejita Tenemos a Cat Peach Versus Shy Guy Azul En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! Y ahí van ¡Vamos! 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 Ganó Shy Guy Intercambio de carriles ¡Vámonos! Si gana Shy Guy Pasa a la siguiente ronda En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! Y ahí van ¡Cat Peach! ¡Cat Peach! ¡Ah! ¡Este salió! Remitirlos al criterio Que hemos usado Hasta ahora Shy Guy Es el ganador Tenemos a Prince Peach A Tonki Mario Baby Luigi Y a Baby Bowser Que han ganado Sus respectivos hits Y a estos perdedores Prince Peach Baby Mario Yoshi Luigi Toad Cat Peach ¿Ok? ¿Cómo? Para poder hacer Una eliminatoria Bastante decente Tenemos que Hacer parejitas Ya de una vez Así como fueron saliendo Tenemos a Baby Bowser Con Baby Luigi Mario Con Donkey Peach Con Shy Guy Necesitamos Uno más Vamos a sacar A uno De los De los Perdedores Ahora ¿Cómo vamos a hacer Esto? Los vamos a aventar En la pista Y los que lleguen Más lejos Después del salto Los primeros dos Serán Los que Pasen A Cuartos de final La primera En salir Será Baby Peach Reto de distancia Hasta ahí se quedó Segunda participante Cat Peach Smart ¿Listos? Vámonos Y ahí va Pasó A la otra Prince Hasta ahí llegó Vamos a Vámonos Baby Mario Vámonos Baby Mario Smart ¿Listos? Fuera Y ahí va Vamos a ver Que tan lejos Llega en el salto Ah Recuerden Los dos Más lejanos Son los que Pasarán A la siguiente ronda Vámonos Yoshi En sus marcas ¿Listos? Fuera Y ahí va Viene 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 Último Participante Toad En sus Marcas ¿Listos? Fuera Y ahí va Toad Vamos a ver Ahora sí Quien Es el más Lejano Y pues Los más lejanos Fueron Capiche Y Luigi Y listo Tenemos aquí ya Los cuartos de final Baby Bowser Contra Baby Luigi Mario contra Donkey Princess Peach Contra Shy Guy Y Capiche Contra Luigi Vamos con el primero Listo Tenemos aquí A los primeros Sus marcas Listos Fuera Y ahí van Luigi contra Baby Bowser Baby Bowser Le doy una paliza Luigi Segunda ronda De este hit Sus marcas Listos Y vuelve a ganar Bowser Pasa Semifinales Fuera ¿Qué fue? Se quedó Bowser Tercera y última ronda De este hit Quien gane Pasa Sus marcas Listos Fuera Y ahí van Ah Bowser Se quedó fuera Luigi Pasa Semifinales Siguiente ronda De cuartos De final Donkey Versus Mario En sus marcas Ya Y ahí van Se quedó Donkey ¿Qué le pasó? Vámonos Mario Vámonos Llegó Cambio de carril Si vuelve a ganar Mario Pasa Hit número uno Sus marcas Listos Fuera Y ahí van Se quedó Catfish Luigi Tiene todo para ganar Cambio de carril Es listo Vámonos Se vuelve a ganar Luigi Pasa Semifinales Sus marcas Listos Fuera Y ahí van Los dos Oh Ganó Catfish Tercer vuelta A la pista Para definir El próximo Y último Semifinalista Sus marcas Listos Fuera Y ahí van Y Mario Se la lleva De calle Excelente Estas las semifinales Luigi Versus Mario Peach Versus Luigi Ahí tenemos Dos Luigis Aquí Vamos Vamos Por la primera Semifinal Lista la primer Semifinal Primer ronda Luigi Mario Fuera Ahí van Ronda Mario Ganó Mario Cambio de carril Si vuelve a ganar Mario Gana todo Baby Luigi Vamos Su marcas Esto suena Ahí va Se quedó Mario Se quedó Y Luigi Lo hace Último Hit Para definir Primer finalista Sus marcas Listos Ahí Los dos se quedaron Tercera ronda Para definir El primer semifinalista Sus marcas Listos Va Ahí Va Luigi Luigi Baby Luigi Ganó Aquí se quedó El buen Mario En la pista No lo puedo lograr Segunda Semifinal Primera ronda Luigi Pirch Sus marcas Listos Bye Y ahí van Los dos Va ganando La princesa Lo logró Si vuelve a ganar La princesa Pasa A la final Sus marcas Listos Bye Y ahí van Vamos juntos Vamos 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 Ay Ganó Luigi Listo El que gane Esta ronda Gane el pase A la final Sus marcas Listos Fuera Y ahí van Se salió Princesa Pinch Le dejó el camino Lista La final Baby Luigi Contra Luigi Luigi del pasado Contra Luigi del futuro Pero antes Tendremos Hit Para el tercer lugar Vamos a la pista Aquí los tenemos Princesa Contra Mario Sus marcas Listos Vámonos Y ahí van La princesa Esta segunda Ronda Para el ganador Del tercer lugar Si vuelve a ganar Mario Se lo lleva Todo Y sus marcas Listos Fuera Vámonos Y va Mario Porque Pinch Se quedó Y lista la ronda Uno de dos De esta gran final Luigi Contra Baby Luigi ¿Quién va a ganar? Sus marcas Listos Vámonos Y ahí van Salieron los dos Viene a la delantera Luigi Cambio de carril Si Luigi Triunfa En esta ronda Dos de dos Se convierte En el campeón De Mario Kart De la pista De monos y juegos Vamos Allá Sus marcas Listos Fuera Fuera Y ahí van los dos ¿Quién va ganando? Toma la delantera Baby Luigi Luigi va No lo logró Oh Qué emoción Llegaron a una tercera ronda Definitiva Quien gana Quien gana esto Es el campeón Sus marcas Listos Fuera Vámonos Y ahí van los dos Va Luigi a la delantera Baby Luigi Se quedó muy Pero muy atrás Tenemos ya aquí A nuestro campeón De la pista De monos y juegos De Mario Kart Segundo lugar Baby Luigi Tercero Mario Pitch Quedó hasta el cuarto lugar Espero que hayas disfrutado Este video Que te haya divertido Dale like Si te ha gustado Dislike Si no tanto Comenta Cuál es tu carro Favorito De Mario Kart Hasta la vista Bye Mi Quién J Cas S Part S Part S S S S